El Departamento de Policía del Magdalena Medio realiza el lanzamiento del Plan Éxodo para brindar protección, seguridad y prevención a los conductores en el transcurso de este puente festivo. El Coronel Gustavo Adolfo Martínez habla acerca de esta actividad. La seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio está lanzando el Plan Éxodo para este puente festivo de San Pablo y San Pedro. Invitamos a todos los usuarios de la vía a dar cumplimiento estricto al Decreto 749 de Presidencia de la República. Recordamos que está prohibido el desplazamiento a sitios turísticos. Asimismo se permitió recordar a los ciudadanos la importancia de acatar las normas decretadas por el Gobierno Nacional en tiempos de aislamiento preventivo obligatorio. Y únicamente se permite el transporte de personas en cumplimiento de las 44 excepciones de la misma norma. Invitamos a todos los usuarios de la vía al uso de tapabocas, al distanciamiento social y la utilización de alcoholes y geles como elemento de prevención para esta pandemia que estamos afrontando. Las recomendaciones una vez más fueron puntuales por parte del comandante, quien reiteró la importancia del uso de los elementos de prevención como el tapabocas y el distanciamiento, evitando así la propagación del virus.